Si queréis comprar monedas en FIFA Coin 6 las tenéis a muy buen precio y con un envío rápido y fiable. En la descripción tenéis el link a la web, el código SPINE para obtener un 5% de descuento y un tutorial de cómo comprarlas. Hola, buenas a todos, aquí es SpainSkillers, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo la predicción del TeemoDeWi19. Antes de empezar deciros que, bueno, pues... Informaros que, bueno, imagino que lo sabréis ya, que me he ausentado como una semana sin subir vídeos. He estado todo el poquito tiempo que he tenido he estado pendiente del TOTI y, aparte de eso, habéis tenido seguro esta semana vídeos para echar el día entre que a uno le sale un TOTI y a otro le sale otro. Así que, bueno, me podéis poner en los comentarios si queréis esta semana, además de, como siempre, opinar sobre los fs que vaya poniendo. Me podéis decir en los comentarios qué os ha salido a vosotros en esta semana de TOTI, si habéis abierto sobres, obviamente. Si no, pues nada, o quizás que habéis comprado, que a lo mejor que habéis estado esperando un par de meses o tal para comprar a un jugador ahora que iba a bajar. Pues me lo podéis poner en los comentarios qué habéis comprado, qué os ha tocado en sobres, cosas como esa. Y, bueno, pues por eso. Vamos, al que no le haya salido nada en sobres, seguramente ha tenido vídeos de sobra para ver cómo a otros le han salido de todo. Y, bueno, pues un poco esos son los motivos por los que no he estado subiendo vídeos esta semana. Primero, falta de tiempo. Segundo, el boom del TOTI. Y tercero, eso. Que yo no iba a subir un vídeo mío abriendo dos sobres de 100.000 monedas, la verdad. Que, por cierto, lo mejor que me ha salido a mí ha sido IscoSif, que lo iba a comprar. Me valía 50.000 monedas y lo iba a comprar y al final me costó 100.000, fijaos, en el negocio que hice. Bueno, vamos a empezar ya. En la descripción tenéis, como siempre, la parabólica para que podáis ver algunos goles europeos. Si veo que falta alguno así bueno que yo haya podido ir viendo, pues os lo pondré aparte abajo en la descripción también. Y, bueno, vamos a empezar ya con la predicción. Tenemos para empezar a Samir Handanovic, guardameta esloveno del Inter, que es el responsable de que el Inter no perdiese el partido en Empoli el sábado, en el debut de Shaqiri, por cierto. Y eso, pues el Inter 0-0, con un gran partido de Handanovic, el MVP de ese encuentro. Y yo creo que IF merecido es el primer IF y acompañaría a Diego López como guardameta con más media en la serie. Vamos a la defensa. Tenemos a Adam Matthews, el lateral del Celtic, que hizo gol y asistencia por la victoria de su equipo por dos tantos a cero. Continuamos con Gonzalo Rodríguez. Aquí he dudado entre si poner a un defensa que marcó, como es Gonzalo, que es el que he puesto, o poner a uno que hizo un muy buen partido pero no marcó y que fue Albiol. Y como digamos que Albiol, pues el Nápoles un poco me decepcionó porque marcó el gol, luego se echó muy para atrás. Tampoco a la Lazio le faltaba Felipe Anderson y Mauri, que no sé. Bueno, es un poco pues, como tampoco digamos que puso en muchos aprietos la Lazio al Nápoles, pues he optado por poner al central que hizo gol, que fue Gonzalo, como os digo, que hizo un gol. Aunque lo importante fue el de Babacar en el 94 para dar la victoria 1-2 a la Fiorentina en Quievo. Bueno, en Quievo no, en Verona, creo que es la ciudad contra el Quievo, Verona, mejor dicho. Y bueno, terminamos la defensa con Jan Bertongen, el jugador de Belga del Tottenham, que hizo un gol para la victoria de su equipo por dos goles a uno. Y aquí, bueno, pues el importante fue el de otro jugador, que fue el de Eriksen, en los últimos minutos del encuentro para dar el 1-2 o el 2-1, no recuerdo si jugaron en su campo o no. Vamos al centro del campo, tenemos a Eduardo Salvio, que es el doblete, la victoria del Benfica por cero goles a cuatro. Parejo, el jugador del Valencia, que hizo un gol y además fue el hombre del partido para la victoria del conjunto Che por tres goles a dos frente al Almería, un partido bastante sufrido. Santi Cazorla, el jugador del Arsenal, que hizo gol y asistencia para la victoria de su equipo por cero goles a dos en el campo del City, en el partido de la jornada, para mí, de las grandes ligas europeas. Y bueno, pues en el centro del campo dudaba si poner a Fellaini o no, en todo caso iría por parejo, pero bueno, también ya luego os explicaré cuando vayan un poquito más adelante, porque tengo que dar otro pequeño apunte. Y terminamos el centro del campo con el Jero Elía, el jugador que debutaba con el Southampton, así que sería el primer transfer en caso de que salga IF, que tiene toda la pinta, pues va a ser el primer transfer y además un IF bastante interesante, hay un medio izquierdo para la Premier, así en IF sin tener que llegar a la burrada que va a alejazar. Yo creo que puede venir bastante bien, como os digo, Elía, que hizo doblete para la victoria del Southampton frente al Newcastle, como os digo, en su debut en la Premier. Y pasamos a la delantera, tenemos a Leo Messi, esto es lo que os quería apuntar. Messi hizo tres goles para la victoria del Depor, para la victoria frente al Depor por cero goles a cuatro. Y bueno, pues, a ver, normalmente un jugador que mete tres goles sale de cabeza, pero el caso es que es Messi, el caso es que es un IF de 96 que ya nada más que le dejaría un hueco, digamos, para el Tots, que en teoría va a ser 97. Y no sé, bueno, tengo mis dudas de que vaya a salir, pero es que, a ver, no puedo obviar a un jugador que ha marcado un hat-trick a no ser que lo haga en semanas consecutivas. Ya sabéis que no pueden salir dos IFs consecutivos. Y como este no es el caso, pues, no lo he obviado, lo he puesto, no sé si va a salir. En caso de que no salga, supongo que si va a salir alguien de este partido, será Rakitic, el croata que dio dos asistencias. Si no, pues, saldrá Messi, pero ya os digo, no lo sé. Y además, pues, ahí lo veis, lo puse de extremo derecho, para mí jugó ahí, en esa posición. Aunque ya sabéis que esto del Barça, pues, se van cambiando y tal. Pero la posición inicial de Messi era el extremo derecho. Y además, pues, ya os digo que sería encima un IF en una posición bastante interesante. Imaginaos un ataque con Messi, con Neymar y con Ronaldo, el delantero centro. Vamos, sería espectacular. Pues eso, lo he puesto. Igual sale Rakitic, igual no sale nadie de este partido. Igual sacan a Messi aquí de extremo. Habrá que esperar al miércoles para que ya nos saque de dudas. Y, bueno, pues, seguimos con Lucas Barrios, el jugador del Montpellier, que hizo tres goles para la victoria de su equipo por dos tantos a tres. Y terminamos el once inicial con Diego Costa, que hizo doblete en la victoria del Chelsea en Swansea, en Gales, por cero goles a cinco. Oscar también hizo doblete, pero la regla no escrita de que un jugador no puede tener IF consecutivos hace que Diego Costa quede como único candidato de ese encuentro. Y yo creo que además hizo méritos para estar. Vamos para adelante. Te vamos con Cirilo Saucedo, el jugador de Tijuana, de los Cholo Quinciles. Creo que se dice, no sé. El jugador de Tijuana, o en el portero de Tijuana, que ganó por un gol a cero al actual campeón mexicano a América. Y además, pues, para un penalti el guardameta, yo creo que he merecido. Aunque también aquí he estado dudando entreponer a él o a Mario Fernández, el guardameta del Racing de Santander, que hizo también para un penalti y hizo un muy buen partido por la victoria 1-0 contra Albacete. Así que, bueno, pues, supongo que saldrá Saucedo, porque es una liga que aunque ella no la tenga muy en cuenta, sí que tiene más nombre que la segunda división española. Pero bueno, os dejo ese apunte por si saliese el portero del Racing. Vamos con Fabrice en Sacala, el jugador francés del Andeslecht, que hizo dos asistencias para la victoria de su equipo por un gol a cuatro, creo recordar, en esta jornada de la Liga Belga. Continuamos con Tomás Matón, jugador de... ¿de qué equipo es este? No me acuerdo. Un equipo... el KV Kortrich de la Liga Belga, que es, bueno, del resultado, si me acuerdo, ganó 1-7 y Matón hizo dos goles. No sé si se dirá Matón o Matán, no sé. El caso es que, bueno, pues saldrá seguro un IF de ese partido y yo diría que va a ser este. Seguimos con Denis Cherisev. Este IF es, pues, un poco la pedrada mía de esta semana. Jugador ruso del Villarreal, que está haciendo un temporadón, creo que es el máximo... bueno, creo no, es el máximo asistente de la Liga Española. Y esta semana, pues, marcó y además recibió un 9,8 de nota en JugaScore, que es bastante. Un jugador con esa nota, pues, tiene tendencia a salir. No sé si lo va a hacer Cherisev, porque para salir el banquillo, pues, obviamente, bueno, mejor dicho, normalmente, necesitas una actuación muy buena de dos o tres goles. Pero, bueno, lo pongo ahí. Yo creo que, ya sabéis, pues, como os he dicho, es un poco mi pedrada esta semana. Mi sensación de que puede salir este IF y además, pues, a mí personalmente me vendría bastante bien para el equipo de plata de la Liga Española. Y seguimos con Dwight Gale, jugador del Crystal Palace, IF de plata garantizado, yo creo, esta semana. Hizo dos goles y dio otro para la victoria, remontando un 2-0 del Crystal Palace frente al Burnley. Y al final, pues, eso, ganando por tres goles a dos el equipo de Alain Pardieu. Y terminamos... bueno, no terminamos, no. Este es el penúltimo. Diego Chávez, jugador de O'Higgins, que no sé si es... si marcó el tripleto jugando para O'Higgins o jugando para Palestino. No lo sé, la verdad. Si hay algún... algún suscriptor chileno, alguien que vea este vídeo que sea de Chile o que siga la Liga de Chile, me lo puede decir en la descripción, ¿vale? Si lo marcó con O'Higgins o con Palestino. Y luego, pues, terminamos con Odion y Galó, el guardame... el guardame... joder, cómo estoy. El delantero del Watford, de la segunda división inglesa. Es que he perdido la práctica. Llegué una semana sin hacer vídeos, he perdido la práctica. Que hizo dos goles y dio uno para la victoria de su equipo por cero goles a cinco. Y bueno, pues, este sería el equipo de la semana. La verdad, bastante bien. Teniendo en cuenta que venimos rebotados del Toti, pues, sería un equipo bastante interesante, la verdad. Para que la gente siga abriendo sobres y que el mercado, pues, no pegue un subidón tan repentino. Aunque, bueno, ya de hecho lo ha pegado, creo. Porque Kroos, yo solo por el que yo tengo y por el que he ido más o menos vigilando, valía... llegó a valer, no sé si un millón o incluso menos. Y en cinco horas que llevan los últimos de Gia el Toti fuera de los sobres, pues, ha subido ya hasta un millón y medio, que es lo que valía más o menos antes. Así que se ve que ha pegado ya el subidón en el mercado. Y ya, pues, supongo que ya irá todo estabilizándose conforme pase el tiempo. Y nada, pues ya os hablo de siempre. ¿El like favorito os ha gustado el vídeo? Decidme en los comentarios, tanto eso, opinando del Team of the Week, como lo que os ha salido en sobre, como lo que habéis comprado tras esperar todo este tiempo hasta que salga el Toti y valga más barato. Me lo podéis poner en la descripción. Y nada, un saludo y hasta pronto.